Bien, mi implementación con estas aplicaciones en mi curso de oclusión, que es una materia básica obligatoria, fue muy enriquecedora porque mi grupo no hubo reprobados en este semestre, cuando es una materia que hay muchos reprobados. Mi grupo trabajó en colaboración, siempre juntos, y tuvieron el entusiasmo de hacerlo. Al principio hubo resistencia, ya que mis alumnos solo quieren trabajar con WhatsApp y Facebook, no con Twitter, pero ahora ellos han aprendido a usar el Twitter y diferentes herramientas que les van a ser útiles para muchas otras de sus materias. Gracias a UDG y a este grupo de la Universidad del Instituto de la Columbia Británica.